Bueno, ahora vamos a estar hablando con Emanuel aquí, que él es de Deudas.ar. Doy vuelta a la página de La Varieté, a hablar con Emanuel y el quilombo que hay con el tema de los... venta esta de 50% de cuentos, el hot sale, esto hot sale, que no sé si sale o no sale. Pero para eso vamos a estar hablando con Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estamos, chicos? Saludos para todos allí. ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, te escucho lejos, ¿dónde andás? Y estoy en un centro justo en estos momentos. A ver si querés me muevo un poquito más para que se me escuche mejor. A ver, ¿vos tenés más retorno? ¿Al tope con el retorno? Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien. Listo, perfecto, seguimos. Bueno, le cuento la audiencia a Emanuel Aquiki, él es de Deudas.ar, resuelve todos los conflictos que podés llegar a tener con tarjeta de crédito, banco, cheque, bueno. Y para eso, si quieren dejarle algún mensaje, lo pueden hacer al 11 33 47 7226. Y bueno, conténme esto de hot sale y todas las estafas que están a la orden del día. Bien, como todos sabemos, ahora a partir del día lunes, martes, miércoles inclusive, es la reedición del hot sale en nuestro país. Este, digamos, estas campañas de consumo masivo que extraemos de Norteamérica, ¿no? Y la instalamos en nuestro país para el consumo de determinados productos y servicios de apariencia económica, inaccesibles, y que en definitiva muchas de esas ofertas son engañosas, ¿no? Entonces, cada edición que se sucede, nos damos cuenta del arrit, del engaño que existe, dado que, por ejemplo, una cosa son los precios antes del hot sale y otra cosa son los precios durante el hot sale. ¿Qué te quiero decir con esto? Que regularmente aumentan cuando está este, digamos, tres días. Una cosa es la promo, una cosa es la promo, y otra cosa es la actualidad del precio. No tiene nada que ver. Exacto. Por ejemplo, una heladera que sale 45.000 pesos antes del hot sale, durante el hot sale sale 75.000 pesos y dicen que el descuento es del 40 o 50%. Y en realidad es un 10, un 15 como mucho, un 15% como mucho de descuento. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, no solamente por estas cuestiones del precio o la ejecución de las garantías, por allí si nos mandan algún artículo que se rompe en el camino o no funciona, sino también que hay mucho vivo detrás de ordenadores, detrás de redes sociales. Entonces, hay que seguir un lineamiento en general como para no incurrir en estas cuestiones. Para que te des una idea, si bien en Estados Unidos el 80, 90% de la compra-venta se da de esta forma, de carácter virtual, pero ¿qué pasa? Ellos tienen una seguridad jurídica muy importante como herramienta para revertir ciertas situaciones. En cambio, en nuestro país es lo mismo para la ley ir a comprar una remera en el centro, ¿cierto? Una remera que comprar un televisor por internet. Y todos sabemos que la metodología es totalmente diferente, por internet es totalmente impersonal, brindamos datos de tarjeta, CBU, cuentas, y que eso en manos de unos estrupulosos puede ocasionar un verdadero dolor de cabeza. Entonces, primero, principal, en este Hot Sale están incluidas todas las marcas multinacionales que conocemos. De todos los rubros, zapatillas, restimenta, viajes, celulares, electrodomésticos. Entonces, lo recomendable siempre es buscar páginas oficiales, ¿bien? Páginas oficiales y no así, por ejemplo, una página de Instagram, una página de Facebook. ¿Por qué? Porque fuera de estas multinacionales, al ver esta movida que existe a nivel país de Hot Sale, muchos crean cuentas truchas, te ponen un producto que está más barato que una marca oficial, y terminás incurriendo en las compras ficticias, y pasa lo que pasa. Te dicen que depositen un porcentaje del producto que vos querés a una cuenta X, y después te lo envían a tu casa, y no existe ni el producto, ni el lugar, ni nada. No, y encima, muchas veces pasa que te contactás con esta supuesta empresa, brindan los datos de la cuenta, hasta... Te pueden saquear. ...por hoy, pero claro, son unos maestros en violar las medidas de seguridad que tienen hoy las aplicaciones o las páginas. Me parece que me equivoqué de profesión. Claro, los datos biométricos, ya, o sea, siempre van un paso adelantado de las condiciones de seguridad que aplican las distintas páginas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque por allí te sustraen los datos de la cuenta, te vacían la cuenta, te sacan un préstamo, se lo transfieren a cinco o seis cuentas de terceros, y no los encontrás nunca más, sumado a que hoy por hoy el agente policial, las fuerzas policiales carecen de elementos para perseguir estas cuestiones. Entonces, es muy difícil, por eso siempre se recomienda buscar páginas oficiales, en lo posible hacer la compraventa... Y no dar las claves, no dar las claves... No, obvio, 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 obvio. Vos das el código de seguridad a la tarjeta, pero te van a sacar lo que sea. Por eso. Entonces, tratar de hacer las compras sí o sí con tarjeta de crédito y no débito y transferencia bancaria, porque tenemos 30 días corridos para impugnar cualquier cargo abusivo que detectemos, o por ejemplo, compramos un producto y no nos envía el producto, y listo, impugnamos eso en la tarjeta. Y sobre todo, hacer el ejercicio del derecho que tenemos de arrepentimiento, que establece la ley de defensa del consumidor, que establece justamente que tenemos 10 días corridos para arrepentirnos de cualquier compra sin mediar causa de justificación. Es decir, el producto no cumplió con los objetivos, me gustaba color blanco y me mandaron negro, no sé. Hoy por hoy, las páginas oficiales traen el botón de arrepentimiento. Entonces, es bueno utilizar eso. Y hacerlo justamente, como decimos siempre, páginas seguras, ¿bien?, de multinacionales, que siempre recomendamos que medianamente tengan una sucursal en el lugar donde nosotros residimos. ¿Por qué? Porque en caso que tengamos algún tipo de problema, ya sea por sobrefacturación, por garantía, o por lo que sea, podemos ir contra la puerta y reclamar. Y no tener que ir a una casa central, a Capital Federal, o a otras direcciones, que eso va a entorpecer todo lo que nosotros queremos hacer, porque por allí estamos pagando la primera, segunda, tercera cuota ya del producto y no lo tenemos. Entonces, buscar una sede, una sucursal, la más cercana. O los hipermercados, que también tienen el Gonzali. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tienen todo, todas las multinacionales que conocemos participan. Por eso. También es bueno hacerlo con un internet seguro. Eso significa que lo hagamos desde nuestros hogares. Nada de hacer las operaciones en la plaza o en el trabajo, porque eso también pueden caer los datos en manos de un escrupuloso. ¿Bien? Con todos estos tips que vamos brindando, es fundamental para tener en cuenta esto que siempre tratamos de evitar, los abusos, ¿no? Siempre potejar la oferta inicial con la facturada. ¿Para qué? Para que... A ver, nosotros vemos todas estas ofertas. Vamos a ver el lunes, martes, miércoles, todas estas ofertas. Pero quizá muchos de los elementos que se publicitan no los necesitamos. Claro. ¿Bien? Entonces, con solo hecho de verlos y pensamos que son totalmente económicos, vamos a comprar algo que no necesitamos y nos vamos a sobredudar a la más cara. Entonces, revisar bien, cotejar bien que la oferta sea real, porque si es un 10%, un 15%, quizá cerca de donde yo vivo está la misma marca y está el mismo precio. Entonces, no tiene sentido. ¿Bien? No tiene sentido. ¿Qué te iba a decir? Acá en el piso, en la radio en vivo, estamos con Lautaro y Damela, que ellos son artistas de varieté. Y te están escuchando atentamente, como, viste, decirle, a ver, ¿es tan así? Si quieren hacer una pregunta a Emanuel... ¿Cómo va, Emanuel? Con todo gusto, ¿eh? ¿Cómo estás, hijo? ¿Sí? No hay ningún problema, encantado. Hoy es gratis, ¿eh? Ok. Sí, no, más que nada, preguntarle, a ver si, para los oyentes, si les parece una opción segura esto de Marketplace, algo, estas alternativas que se usan a las otras plataformas que pueden llegar a cobrar alguna comisión o algo de eso. No lo recomiendo. No lo recomiendo las páginas ni de Facebook ni de Instagram, porque en muchos casos detrás de esas páginas hay delincuentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, a ver, con esto no quiero generalizar, pero han pasado muchísimos casos que, repito, ofrecen, por ejemplo, unas zapatillas adidas a precios más bajos que la marca oficial. Entonces, vos decís, algo está mal acá. O sea, la marca oficial me vende a determinado precio y esta casa que... Porque encima se toman el trabajo de sustraer de Google fotos muy lindas de locales comerciales, de una cierta actividad. Pero, en definitiva, lo que tienen es esa podera de dinero, porque la comunicación comienza por la página, después por un número de WhatsApp, hacen la transferencia bancaria y después de tanto reclamar, te bloquean y chao, no los demás. Claro, esa es la situación. Sí, 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 es verdad. Porque si es efectivo, bueno. Digo, vaya y pase, pero cuando es transferencia, no lo hagas. La transferencia no es comprobante de una compra-venta. La transferencia es comprobante de un depósito a una cuenta, un tercero. Sí, incluso se está usando mucho esto de enviar las transferencias editadas y sí, te envié 30.000, mándame 27 que te quería mandar 3.000 nada más y mucha gente cae también en eso y se hacen estafas de ese tipo. Mirá, si nosotros como argentinos usáramos la capacidad que tenemos para embaucar, para hacer trampa, para estafar, seríamos primero el mundo. Total. Siempre va, el delincuente va un paso adelante de las medidas de seguridad que se toman en cuanto a los cibernéticos. O sea, hasta el día de hoy, el ciberdelincuente está violando los datos biométricos, que son los datos, es decir, cuando vos estás en una aplicación y tenés que hacer una operación, te piden una foto de la cara, ¿vio? Entonces, te sacan la foto de la cara, hasta eso violan ellos. O sea, están más allá, mucho más allá de cualquier comisión de seguridad. Ahora, ¿esa gente no se la puede contratar para las empresas? Es más fácil. Que tenga un trabajo digno. La verdad que sí, la verdad que sí. Y solamente retrotraen todo ese árbitro, aquellos que tienen contactos en la policía o contactos en la justicia, porque el ciudadano común es muy difícil retrotraer esa situación. Yo les digo de verdad, porque no solamente es difícil encontrar, porque es autora de terminar, porque te sustraen, por ejemplo, de tu cuenta todos los ahorros que vos tenés. Encima sacan préstamo a nombre tuyo, y esos préstamos los distribuyen en tres, cuatro, cinco cuentas de Mercado Pago, y a su vez esas cinco cuentas se transfieren a otras cinco más. O sea, el autora de terminar es muy difícil perseguirlo. No es imposible, no es imposible, pero muy difícil, sumado a que los bancos no colaboran, vos le preguntas al banco, ché, dame información de la cuenta que yo transferí, no te van a dar nada. Y sumado también que las fuerzas de seguridad cuentan con, digamos, pico y pala. Sí, tienen la cosa de escribir, la máquina de escribir del año 70. ¿Saben lo que vi ahora que están haciendo? Vieron que vas a algún local y pagás con QR, escaneas, pegan un QR falso sin que el empleado se dé cuenta, entonces cuando vas a escanear estás pagándole a esa persona, a ese delincuente, le estás transfiriendo ese dinero a esa persona, no al local. Ah, mirá. Quedó escrachadísimo. Yo voy a un local cualquiera, pongo el QR de mi mercado pago y toda la gente que vaya a pagar ese negocio con el QR me está pagando a mí en realidad. Mirá, la idea es o no, no. Igual, siempre que hagamos ese tipo de operación tenemos que acompañar al mozo, acompañar al empleado de un comercio, a que haga la operación frente de tu cara. Lo mismo pasa cuando vos llevas el DNI y la tarjeta, mientras vos estás haciendo la operación, vos te olvidás, le das el DNI y la tarjeta. Mientras vos le das eso, le sacaron foto al código de seguridad de tu tarjeta, tu tarjeta y tu DNI. Tranquilamente pueden hacer oprobios en las páginas, avisando compras. Entonces hay que acompañarlo, bien, listo. ¿Cuánto es el máximo de compras que no requiere autorización? Mirá, hoy por hoy, el tema de las compras, por allí también depende mucho del comercio donde vos vas. La autorización es muy relativa, porque vos lo haces por internet y no te piden nada, vos te piden el código de seguridad. No, cuando vos te piden el DNI y te piden todo. Vos vas y compras. Algunos te piden y otros no. Tienen la obligación, está bien, el DNI. No, está bien. Pero algunos te quieran. No, pero está bien. Pero te piden el DNI, te sacan foto del código de seguridad. Frente de la tarjeta. Frente del código de seguridad y empiezan a comprar. Sí. Si no... Las tarjetas saben cuando hay fraude. ¿Por qué? Porque el delincuente que te usó tu tarjeta y tu DNI para hacer compras, en el lapso de horas va a haber como 5 o 6 que te compras para que desaviente la tarjeta. Claro, sí, sí, sí. Entonces, saben ellos, ellos saben de que... O sea, el que tiene la tarjeta no te va a estar comprando a las 19.05 en Dexter, a las 19.07 en Chango Más, a las 19.020 en, no sé. Claro. Sí, 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 es verdad. O sea, y después en el resumen sale todo en una compra en un solo día, entonces ellos son conscientes de que eso es una libreza. Es muy complicado el tema de la seguridad de las tarjetas y todo este mundo del plástico, pero como decía acá esta chica... Diamela. Diamela, exacto. Te ponen un QR trucho, a ver. Ya llegamos a un extremo que te pongan un QR y que en el lugar donde lo ponen nadie se da cuenta. Es raro ya. Sí, 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 la verdad que sí, ya vale. Es como que está todo liberado. Claro, vale todo. Todo liberado. Y van mutando, van mutando en los jardines. En su momento cuando estaba full el tema de la pandemia, bueno, te mandaban un WhatsApp del Ministerio de Salud de la Nación que para validar la vacunación tenés que pasar los datos de no sé qué, no sé cuánto. Y después, bueno, vos pasás o te prendés en la conversación y fuiste. O sea, o lo que pasa muy seguido, que eso directamente lo hacen desde un penal. Oh. Personas que tienen acceso a teléfonos con Android o cualquier teléfono, ingresan al, no sé cómo hacen para ingresar al teléfono de uno, le saquen los contactos y comienzan a mandar mensajes y dicen, che, che, José Luis, necesito 20 mil pesos, préstame, por favor, porque estoy medio abarcado. Y por ahí, viste, decís, bueno, capaz que necesitas transferirme esta cuenta, transferirme esta cuenta. Le terminé a estar transfiriendo a este, al otro, y al otro más allá. Bueno, vos sabés que es verdad eso. Mucha gente cayó con eso, ¿eh? Pero vos sabés que yo tengo una manía de hacerte todas las transferencias por banco por CBU. Pero no sé por qué, es una manía. Yo prefiero ir hasta el banco y hacerte la transferencia por CBU. Me dicen, no, te doy el alias, no sé de qué, punto, juguetito, punto, no sé qué, punto, no sé cuá. No, deja, dame el CBU que yo voy al banco. Pongo el CBU ahí, te doy la transferencia, me queda el papelito, me aparece quién soy en el cajero y yo para la transferencia, ¿me entendés? Sí, 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 a ver. Hoy, si querés, toda la vida la manejas por el teléfono y no necesitas moverte tu caja, pero a veces no nos queda otra de ir a hablar con el cajero. A ver, las personas mayores... No el cajero humano, ¿eh? Cajero, cajero. Sí, 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 sí. Hoy las personas mayores, por más que existan toda esta tecnología, a ellos les gusta ir al cajero, retirar por cajero... Y que me dé el papelito, que me dé el papelito como en la vieja usanza. Te dé el papelito en mano y... Exacto. El comprobante lo quiero yo ahí, que me figure y yo después te mando la fotito que te deposité. Exacto. Me parece que es lo más seguro, como era antes. A ver, tanta tecnología y al final la gente la termina cagando pero como arriba de un poste. Sí, pero también... Totalmente. Con todo el avance de la tecnología que ahora cada vez se usa menos el efectivo y lo digital es lo primordial. Lo tiene en la mano. Está bien, pero digo, tanta tecnología y tanta tecnología nos terminan cagando todos. Sí. Y bueno, pero... Cuidado. Hay que tener cuidado. Mirá, ¿cuántas denuncias recibís vos, Emanuel, en el estudio? ¿Cómo? ¿Cuántas denuncias recibís vos ahí en el estudio por estos fraudes? Muchísimos, muchísimos. Y no solamente en oficinas, sino... Mirá, también con el tema de la virtualidad. El 80% de las personas que nosotros atendemos son todas de Buenos Aires. ¿Bien? Claro, claro. Y después se redistribuyen todas las provincias. Y yo recibo entre Catamarca, las veo que corro. Entonces, es impresionante la cantidad de personas que pasan esto. Por eso digo, nadie está exento. Nadie está exento. Porque por ahí dicen, no, a mí nunca me va a pasar, nunca me pasa. Hasta que te pasa y, bueno, después tenés que... No sabes qué hacer, porque lo primero que hace va a la comisaria más cercana, te toman la denuncia y muere todo. Sí, sí, sí. Y el crédito lo tenés que pagar igual, el teléfono lo tenés que pagar igual. Bueno, a la señora de un amigo le sacaron 50 lucas de la cuenta y no saben de dónde. No. No, 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 no. ¿Me entendés? Y vos decís, ¿dónde le sacaron la guita? Por ahí también tiene mucho en cuenta, repito, en las redes sociales. Hay muchas páginas de préstamos en las redes sociales. Te prestan lo que vos querés. Te abonan 500 y te van a dar 600. Bueno, pero... Pero para eso tenés que hay que ver una cuenta, transferir, volver a transferir. Y en toda esa... Sí, pero... En toda esa ida y vuelta se terminan embaucando, te dan un préstamo de 10, y tenés que devolver 900. Sí. Pero vos sabés que los bancos, los ejecutivos de cuenta de los bancos, están haciendo esa metodología que te llaman y te ofrecen ampliar tu crédito, pero son ejecutivos del banco de verdad. Y uno termina desconfiando. Es tanto que termina desconfiando detrás del propio banco. Claro, claro, bueno. Lo que pasa es que los bancos han perdido mucho terreno. Han perdido terreno porque... Por la virtualidad, por otro tipo de inversiones, por los intereses que por allí pagan en otro lado por un plazo fijo. Y entonces tratan de buscar... Tratan de hacerlo un poquito mejor, quizás, pero también los bancos son chocos con patentes. Sí, obvio, obvio, obvio. Tampoco son, digamos... No son en el pecho, ¿no? No son en el pecho. No, 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 para nada, para nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo sentido y tratar de sobrevivir todo de la mejor manera. Bueno, Emanuel, decinos cómo... Porque debe haber oyentes que deben tener 2 millones de quilombo. ¿Cómo te encuentra la gente? La gente lo puede encontrar en las redes sociales como Arco de Acción Ciudadana, Deudas.ar o simplemente como Emanuel Aquilky. Mi teléfono personal, siempre lo brindo, no tengo ningún problema, es 384-790-292. 384-790-292. Perfecto. Bueno, como siempre, Emanuel, te agradezco mucho haber pasado por Ecos en la noche y clarificar un poco todo este quilombo que se armó. Y ojo a la gente con el coxalete que es todo chamullo. Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo abrir bien los ojos, ver la operación que realizamos para no tener problemas. Así que bueno. Bueno, Emanuel, gracias como siempre, viejo. En cualquier momento nos volvamos a comunicar. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Le mando un abrazo. Bueno, pasó Emanuel aquí, que él es de Deudas.ar. Gracias.